Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tiempo de bloco automático en Samsung Galaxy A52s. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y ahora más abajo abrimos la pestaña Pantalla y aquí pulsamos Tiempo de espera de pantalla y elegimos una de estas opciones, por ejemplo 5 minutos, marcamos la opción, pulsamos volver y ahí está, como ves, el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!